¿Este es el mejor gol que hiciste en tu vida? ¿Hasta ahora? Sí, puede ser. Yo no tenía razón usted que andamos de derecha. El gol fue, en realidad, el mejor gol que hiciste en tu vida, lo hiciste de derecha. No tenemos un arco, está claramente que estamos en la playa, no es una cancha, pero arrancá la jugada con Getafe. Me viene a presionar uno, le engancho, no fue caño, me parece. Dije que fue caño, pero no fue caño. No fue caño, ¿no? Pasa por el costado de las piernas. ¿Le tiraste caño vos igual? Sí. ¿Al segundo? Ah, al segundo sí fue caño, al primero no. Ah, listo, listo, ahora sí, está bien. El primero viene presionando rápido, y yo le engancho así, me engancho para afuera, y viene el segundo corriendo allá, y ahí sí le tiro el caño. Messi, 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 inmens Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Sí, está bien. Seguiste entonces. Ahí pasaron dos. Ya pasaron dos. Y ahí le metí. ¿Y ya tenías el arco en la cabeza? ¿O ibas viendo también? Ah, ibas viendo, porque estaba de todo también por ahí, que se abrió para tirarme para abajo. Sí, de todo. No lo miraste, eh. No, no lo vi. Como eres todo, ya hacía miraca. Lo vi, lo vi, lo vi, pero como no había nadie... Encara Messi, 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 encara Messi. Llegaba a bordelaria, cuando engancho para allá... Sí, sigue uno de largo. No. No, estaban los dos centrales. Sí. El otro viene corriendo al lado de mí. Está bien. Cuando hago que voy para allá y engancho para el medio, el profesor se va. Claro. Uno de los centrales se abre para allá. y 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 al lado, pero después que pasó eso y vino el partido siguiente, ya no le dimos a hablar en serio, sino que pasó como a mí, lo mejor.